¡Aleza! ¡Aleza! Mantengan la calma porque si salen pa' allá, porque a todos atramados allá, iba a ser peor, ¿ok? En esas horas, incierta... Concepción volvió a temblar. Ahí los daños fueron importantísimos. En este mismo momento, están trabajando todavía las grandes maquinarias. Voy a decir que Chile está acostumbrado, estuvióricamente, con el ciclo. Esto lo sabemos desde siempre. El terremoto derrumbó muchas cosas. Chile sabonete. Chile sabonete. Gracias por ver el video. 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 Gracias.